Bueno pues hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues estamos aquí en el señor de los anillos la conquista y bueno la verdad es que hacía muchísimo que no jugaba No se que me voy a pedir un arquero Y bueno pues para los que no sepáis que es un juego que es tipo battlefront vale pero del señor de los anillos Lo que pasa es que pues es bastante malillo por lo general de hecho a mi me gusta por lo general más jugarlo con gente cuando viene a casa o lo que sea Te echas unas risas, te lo pasas bien Pero no es un juego como tal esté bien para jugarlo tú solo ¿no? Así que nada lo que pasa es que a mi me gusta bastante y a lo mejor soy la única persona en el mundo que sigue jugando a esto ¿sabes? Pero bueno como iba diciendo pues eso estamos ahora mismo en las minas de Moria Y bueno pues es una de las misiones de la campaña del bien hay una campaña usando a los buenos y otra usando a los malos ¿no? Así que nada estoy usando a los buenos ahora mismo soy un arquero elfo que está en Moria Y por ahí soy yo a Gimli Eh relájate Y bueno pues como eso como iba diciendo Es un juego que pues para jugar tú solo es un poco extraño ¿no? Y vamos a ver porque están abriendo por aquí Un troll No todavía no hijo veo el troll al otro lado de la muralla Pero eso en vez de vehículos había troles y ends y bueno pues Oh Espérate que como me coja el A coger troll con R1 Bueno pues ahora vais a ver como Gimli mata trolls en este juego Jolgándose su cara La verdad es que mola mazo Me encanta Gimli No es mi personaje favorito pero me encanta Mi personaje favorito del señor de los anillos es Legolas Pero bueno que me gusta jugar con Gimli también Gimli es la leche ¿sabes? Eh Un troll ¿Dónde ha salido este troll? ¡Uy! Bueno pues lo que acaba de pasar es que el troll me ha cogido Y me ha lanzado contra una pared Y entonces Gimli ha sido derrotado No sé que ha pasado que se ve ahí la pared De forma extraña Nada El troll ya está muerto Y Gimli ha sido vengado La verdad es que es la única parte mala Que hay tipos de personajes que están muy chetados Por ejemplo lo que me pido ahora Se puede hacer invisible Y si me acerco por detrás a un tío Lo puedo asesinar y quitarle todavía de golpe Entonces ¿qué pasa? Claro si me acerco a un héroe enemigo por detrás Lo puedo matar de un golpe Y eso la verdad es que es muy chetado Igual que el troll Me ha cogido a Gimli Y pues en cuanto te coge un troll Estás muerto Entonces Es una de las cosas que le fallan un poco al juego Pero bueno Vamos a ver si me mato a este Igual que los héroes matando un golpe a los trolls Cuando se supone que un troll Pues es un personaje muy fuerte Y muy Y muy Pues eso Que debe costar matarlo Y no cuesta matarlo relativamente mucho Igual que los ents Los ents además La pegada que tienen Lo cual está guay Es que se les puede quemar Y si te queman Te hacen muchísimo daño Voy a ver Porque tengo que avanzar hacia allá A ver si hago esto bien Pues no No lo he hecho bien Ahí lo tenéis Ay Yo soy muy típico de hacer cosas de estas Me voy a pedir al mago ¿Vale? El mago es el personaje que casi me gusta más Yo creo que el que más son los arqueros Como he dicho antes Y bueno pues Este tío se está reallando ahí Pues no ¿Quieres reventar la empalizada o algo? Que yo antes he intentado hacerme el listo Eso, cúranos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ha hecho trampa! Ay Bueno Lo bueno del mago es que puedes hacer un escudo así Para evitar los proyectiles de los arqueros Pero bueno Lo siento Sigo estando un poco malo Y bueno pues Estoy tosiendo todo el día Y no sé si me nota también en la voz Voy a lanzar un rayo Pero en cuanto pase el troll A ese troll hay que sacarlo de ahí Vaya por dios he fallado Además esta vez que yo lleno de arqueros ¿Los veis allí todos en el puente? Tin ton, 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 tin ton ¡Eh! Se me ha bugueado un troll Es lo que me faltaba por ver Eh... Estos troles hay que hacer algo con ellos, eh Hay uno que no se le quita vida Así A ver, ese ataque me hubiera dejado bastante fino Venga, vamos a ver si los matamos ¡Ey! ¿Tú dónde me sales? ¿Dónde salen estos orcos, tío? Jugar Y aquí, ¿sabes? Un arquero tal cual Pegándose con... ¡Ojo que se cae! ¡Hala! Ahí tenéis un troll Que es un poco retrasado Y se nos ha caído La verdad es que la IA en este juego es bastante triste O sea... Se caen siempre Hacen cosas raras Aunque yo tampoco es que sea muy bueno Ahí como habéis podido ver El troll ha cogido un tío y luego lo ha lanzado Vamos a bajar ya A ver, hay un mago y un soldado Creo que es Sí Los soldados no son una unidad controlable Son como los guerreros pero más flojitos Y son pues como para hacer de carne y cañón En este tipo de partidas, ¿no? Realmente es bastante complicado que te maten Y como podéis ver en mi equipo también los hay Lo que pasa es que es como para que las batallas parezcan más épicas Me imagino, vamos ¡Oye, otros dos troles! Pero tío, ¿qué me estás contando? Si apenas hemos podido con los dos de antes Bueno, pues nada, les voy a lanzar fuegos al principio ¡Ha salido otro! Pero tío, ¿esto qué es? Pues nada, avancemos, avancemos ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mi cadáver ha volado ¡Ay, qué ver! Pues me voy a pedir a uno de estos, chicos La verdad es que esos troles me están causando bastantes problemas A la hora de continuar con lo que son las misiones Voy a ver si con este también lo puedo agarrar Eso es Me cuelgo Lo que pasa es que a este tipo de personajes les hacen menos daño Que... ¡Ajá! Hay que cerrar la palanca de los trolls ¡No nos amenazarán más! ¡Venga, va! Este lo mató ¡Hay que capturar el puente de Hassan Doom! ¡Perfecto! ¡Seguiremos avanzando desde... ¡Ey! Que me pega Este personaje La verdad es que Me gusta más que el guerrero Porque es más rápido No sé Me hace más gracia Pegar con este Que tiene dos dagas en medio de una espada No sé Me gusta más Por lo general ¡Venga! ¡Muere! ¡Perfecto! Vamos a subir, chicos Hay que ir al puente Al puente ¡Uy, cien sensatos! Pero este se puede hacer invisible Y... Pues eso No... Es gracioso Matar enemigos siendo invisibles Mira este, por ejemplo ¿Dónde está? Los guerreros que son los más fuertes A los que más es difícil matarlos A ver Vamos a matar a toda la carne y cañón que hay por aquí Y por este Los arqueros están en todas partes Por aquí Otro menos ¡Perfecto! Vamos a matar a estos primero A ver ¡Madre mía! Combo 13 La verdad es que El mayor combo que he tenido en mi vida Ha sido a lo mejor como Ahí ¡Perfecto! Pues no sé cuánto habrá sido El mejor combo que habíamos hecho Aquí A lo mejor 100 O algo Pero tampoco es excesivamente difícil ¡Ay! Me han pegado por detrás ¿Qué me pido ahora? ¿Un guerrero? Pues un guerrero Vamos variando Y donde fallan unos Pues lo mismo Otros lo consiguen El guerrero Bueno Sus habilidades son bastante simples Y es que Cuando pones la espada así de fuego Pues puedes hacer ataques en plan Como este Que es el que más me gusta a mí De todos los que tiene el guerrero Luego puedes lanzar hachas Para pues Todos tienen como un ataque a distancia Perfecto Vamos a matar a este ¡Eh! Tú mueres ¡Oh! La verdad es que Hay un Hay por aquí un Los exploradores enemigos Son ocultos Dice uno por ahí Perfecto A ver tronco O sea No es normal La cantidad de orcos Que están saliendo Venga Ahora sí Tomamos Tomamos la bandera O sea Esto es exactamente Lo mismo Que el battlefront Con banderas Que hacen también De puntos de respawn Y bueno pues La verdad es que Tengo bastantes ganas De que salga El siguiente battlefront Porque llevamos años Esperándolo Uy He fallado A ver si conseguís Que se se tire O algo Ese que se tire A ver Venga Ya lo tenemos Hay que reunirse Con Gandalf Venga Reunámonos Con Gandalf Creado por el puente Se supone que el puente Estaba destruido Después del señor De los anillos ¿No? Pero bueno No pasa nada En realidad Estaba reconstruido ¿Sabes? No sé Era para darle Un poco de vida Al juego Imagino Así que nada Ya llegamos aquí Y volvemos A la primera cámara Donde está Gandalf Y lo que habéis visto Allí al fondo Es efectivamente El Balrog Con una cara De buena gente Tiene cara de ratón ¿Sabes? Tiene como la cara Plastada aquí No sé Es muy raro Y bueno pues Ahora somos Jugando en el papel De Gandalf La verdad es que Gandalf Me gusta bastante Lo que pasa es que Bueno Las voces No son El doblaje No es el El verdadero Siquiera O sea que El Balrog Tampoco es una pasada De matar ¿Vale? No te creas que Aunque antes Lo he pasado bastante mal Con los trolls De los puestos A parir Pero el Balrog Tampoco es una pasada De matar O sea yo te digo Que si lo dejo Mis soldados Lo matan Me curo Y le vuelvo a atacar ¿Lo veis? O sea ya está en mazo He tocado Le pego Le pego Le pego Me pega Me curo El Balrog Ha sido derrotado Gracias a mi super Círculo de fuego Que está en la columna Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que si es así Puedes darle a like Suscribiros Y si queréis más vídeos De este juego Pues decídmelo Por los comentarios Dadle a like Y esas cosas Un saludo Y hasta la próxima